¿Sabías que en la actualidad hay un estado acá en México donde pudimos encontrar muchísimas casas abandonadas? Y realmente no son una, dos, tres, cuatro, cinco, no, realmente no son cinco. Hay más de 29 mil casas abandonadas o semi abandonadas acá en Mérida, Yucatán. Esta aventura la comenzamos muy cerca del centro de la ciudad, donde a pocas cuadras podemos conseguir las primeras propiedades. Estas se pueden llamar casas abandonadas, aunque en algunos casos no lo son, ya que estas casas al encontrarse en tan mal estado por el paso de los años, los dueños prefieren adquirir otro inmueble antes de repararlas, ya que estas suelen ser muy costosas. Así que es probable que los dueños estén conscientes del mal estado de esta propiedad. Luego de caminar por un rato, acabamos de conseguir la casa que yo creo que se encuentra en peores condiciones, al punto de que ya no tiene ventana, ni tampoco tiene puerta. Podemos observar cómo la vegetación poco a poco ha consumido esta casa y al fondo podemos observar los árboles. Entonces, seguramente tienen muchísimo tiempo en estas condiciones. Y sí, la realidad es que como esta casa podemos conseguir muchísimas acá en Mérida, y yo creo que hasta en peores condiciones. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Qué pasará con estas casas en un futuro? ¿Quedarán así? ¿Vendrán las personas responsables? ¿Las tumbarán? O sea, ¿qué pasará con estos inmuebles? Porque les puedo asegurar que no es uno, no son dos, no son tres, son muchísimos. No sé si hay un censo de la cantidad de inmuebles que están en este estado, pero ahí estaba uno. Y les aseguro, me acabo de conseguir otro con un árbol en la ventana. Ahora, les digo, son demasiados. Es una cantidad, o sea, es exagerada. Y muchos al llegar a Mérida nos sorprendemos al ver que en cada esquina, en cada calle, en cada cuadra, te consigues una casa abandonada. Algo curioso de estos inmuebles es que fíjense cómo, me imagino que los dueños sí vinieron en algún momento y cerraron lo que me imagino que fue una ventana de esas amplias y poca zona. Y las puertas también fueron cerradas a su totalidad. Lo único que queda disponible sería esta para poder ingresar, pero miren, o sea, los dueños en algún momento sí llegaron a suspender todas las entradas. Y yo me imagino que adentro ya hay un árbol. Al lado de esta casa podemos observar otra, y luego otra, y en la esquina grabamos otra. O sea, que podemos decir que toda esta cuadra prácticamente está en abandono. Investigando, encontré un informe elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde informan que en la península de Yucatán se tienen contabilizada 29.169 viviendas abandonadas, pero que algunas ya se encuentran en proceso de recuperación. Pero la realidad es que este problema es bastante, bastante común acá en Mérida, Yucatán. Les puedo contar que algunos de mis amigos tienen una casa abandonada, que bueno, realmente ellos están conscientes de que esa casa es de ellos, pero la usan como almacén, o simplemente es la casa de los abuelitos, que pues ya nadie utiliza y se quedó ahí años y años. Así que dime tú abajo en los comentarios si eres de Mérida, estoy casi casi segura que en tu familia alguna casa abandonada debe de haber. Por eso es muy común decir, esa casa está abandonada, pero si te ven que estás merodeando, el dueño aparece súper rápido, porque, o sea, se dice que están abandonadas porque se encuentran en un estado terrible, pero sus dueños saben que está ahí, sus dueños saben que lo están utilizando como almacén, o simplemente, o sea, de vez en cuando pasan por el coche, ven todo bien y siguen su camino, porque ya ellos tienen su casa y pues ya no tienen nada que hacer. Pero esa no es la única causa, de hecho, existen varias. La primera, como les comenté, es por herencia. La segunda sería que esas casas, al ser tan pero tan antiguas, su mantenimiento es bastante costoso. Entonces, algunas personas prefieren comprar una casa nueva a tener que pagar el mantenimiento, porque un detalle importante es que estas casas no se pueden derrumbar ni se puede cambiar la fachada. Tienen que mantenerse tal cual. Y esta causa es, de hecho, yo creo que una de las principales y por eso la he dejado de última, y es que ustedes saben, y si no saben, les cuento, Mérida está en constante crecimiento y hay, o bueno, realmente estamos pasando por una época en la que todos quieren invertir en este lugar. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Muchas personas vienen, compran su casa acá en Mérida, Yucatán, y pues se van a sus estados, donde son realmente, a Ciudad de México, a Veracruz, no sé, a donde sean. Se retiran y pues dejan la casa acá por años y años y años. Y pues realmente eso es lo que pasa. ¡Ay, pasen ustedes! ¡Qué vergüenza! Adelante. Oigan, ya yo estaba grabando y esos muchachos estaban pasando. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, les contaba rápidamente, es que muchas personas, por el boom que tiene Mérida, todos quieren invertir acá, entonces compran una casa extra acá, y bueno, se devuelven a sus estados, y esa casa, pasan años, 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 el pasto crece hasta más no poder, y pues se vuelve una casa abandonada, que bueno, realmente no es abandonada, porque sí tiene dueño. Y esto que les acabo de contar, yo lo pude notar demasiado en Ciudad Cauquel, que si ustedes no han visto ese video, se los voy a dejar en la parte de arriba para que lo vayan a checar. De hecho, fue el primer video que hice sobre casas abandonadas acá en Mérida, Yucatán, porque se me hace un tema súper interesante en el que pude hacer y hacer y hacer videos, y pues las casas abandonadas realmente no se terminan. Al lugar en el que menos lo esperes, te puedes conseguir una. Miren, y la primera casa que conseguimos es esta. Fíjense que aquí es la casa, y esta acá es la entrada, pero... o sea, no hay manera de entrar. A ver, voy a acercarme un poco, para que vean que ahí están las ventanas, pero está completamente abandonada. O sea, no hay manera de ingresar. Fíjense que ya tiene como desperdicio. O sea, no... Ahí está la puerta, no sé si la logran ver, pero no hay manera de entrar. Miren lo alto que está eso. Pero la pregunta del millón. Yo quiero que tú me respondas en la parte de abajo qué opinas sobre las casas abandonadas que hay en este estado de México, y ¿tú conoces alguna? Dilo todo abajo en los comentarios. Mi nombre es Bray, y nos vemos para la próxima. Suscríbete. Y mira el video que te voy a dejar por acá. Ay, se abrió la puerta sola. ¿Qué?